Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a hablar del embarazo después de los 35. Y para eso está con nosotros el doctor Abraham Hernández. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. Muy buenos días. Pero antes de entrar de lleno con las preguntas para usted, doctor, queremos que el público vea esta nota, que nos habla de algunas famosas que se han tardado en embarazarse y que, bueno, se animaron a ser madres después de los 30. Vamos a ver. Desde hace algunos años, la maternidad ha sido postergada por la mujer, algunas por su carrera profesional, por su estabilidad económica o por su madurez emocional. Las famosas no se escapan de esta realidad y a muchas el éxito y la fama les llegó primero que el deseo de ser mamá. La actriz y comediante Angélica Vale, el pasado 2012, a sus 36 años de edad, se convirtió en madre primeriza de Angélica Maciel. La cantante española Marta Sánchez, a sus 37 años, trajo al mundo a su hija Paula. Edith González dio a luz a su hija Constanza a los 38 años. Julia Roberts, a sus 37, fue madre de mellizos y a los 40 de su tercer hijo. Entre las famosas que han sido madres después de los 40 están... Madonna, la reina del pop, ya tenía cuatro décadas cuando tuvo a su hijo Rocco. De las mamás mexicanas más famosas está Salma Hayek. Para sorpresa y felicidad de todos, la actriz confirmó su embarazo a los 40 años de edad. Nicole Kidman fue madre por primera vez a los 41 años. Ana Torroja cumplió el sueño de ser madre a los 46. Como ven, cada vez es más usual que las mujeres esperen para ser mamás. Entonces, escuchemos lo que dice nuestro especialista. Para nuestro día, Rocío Reyes. Ándale. Ahora sí, bueno, hay ejemplos que realmente te inspiran y dices... No, bueno, yo voy a quedar... Te tranquilizan. No importa, se va a hacer como Salma y me va a quedar esa cintura así después de los 40, hubo está perfecto también. Julia Roberts, que también fue grande. En fin, no, bueno, ¿quiénes eran 46? Ana Torroja. Ana Torroja a los 40. Es increíble, pero vamos a preguntarle al doctor, en realidad, ¿cuántos ejemplos entre mil? Sí, claro. Bienvenido, doctor. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Mira, quizás lo más importante es el hacer programas como el de ustedes en donde puedas enterarle a la gente, a las mujeres, que por qué sucede este fenómeno. Hoy el hecho del ritmo laboral ha cambiado muchísimo, pero es muy importante que las mujeres sepan que cuando la mujer llega a los 35 años de edad, existe algo que se llama reservo ovárica. A diferencia de los hombres, nosotros los hombres no hacemos espermatozoides, sino hasta cierto tiempo de vida, es decir, a los 13, 14 años. Y lo más viejito que puede ser un espermatozoide es de 73 días. Las mujeres no, las mujeres desde que están en el útero de mamá ya tienen los óvulos con los que van a tener el resto de su vida. Y es por eso que la edad en la mujer es muy importante. Y después de los 35, el 50% de la capacidad de una mujer desaparece solo por tener 35 años. Y si a eso le sumamos un problema de tiroides, un problema de endometriosis o mecánico, como es obstrucción tubaria, pues bueno, la cosa se pone difícil. Entonces, por eso es importante los 35 años. Ah, no, no, y todo tiene su porqué. Yo me acuerdo que antes, doctor, se hablaba de una edad mucho más temprana. Me acuerdo que decían que a los 25, como máximo, porque luego ya empezaban a hacer embarazos de alto riesgo y tenías que estar en reposo la mayor parte del embarazo. Como que la edad... Y como si ahora, ¿no? ¿Será que por los avances de la ciencia que ya hay más manera de ayudarte o...? Por supuesto, hoy se sabe mucho más. Antes una mujer quizás sangraba en el primer trimestre y la tenemos que guardar todo el embarazo. Hoy hay mecanismos por los cuales podemos cuidar a la mujer y por eso se ha ido extendiendo la edad, incluso la edad de nacimiento de los bebés. Hoy un bebé a los 37 semanas es perfectamente viable o más pequeño. Pero también tiene que ver mucho la evolución sociopolítica y económica del mundo. O sea, las mujeres siempre han sido de alguna forma educadas en nuestro Latinoamérica para el ciclo, ¿no? De son mamás, como a los no sé cuántos, y se casan, y o sea, pareciera que así es. Ahora ya hay señoras y amigas mías que a los 44 te dicen, pues yo la verdad es que así, prisa, prisa, no tuve nunca. Y si no tengo hijos, no pasa nada. Y si sí se me antoja, Adamari López, saludos, Miami, congeló sus embriones. O sea, y ya. Hoy hay muchas alternativas, pero es muy importante que la gente esté enterada de estos puntos, porque, por ejemplo, mucha gente cree, no, no pasa nada, llego a las 40 años y me embarazo. No. No. Cuesta mucho trabajo. Ya es más complicado. La posibilidad de un embarazo en donde desafortunadamente tengamos alguna complicación, como es el síndrome de Down, que es lo más común, es mucho más elevado. Y además nos alertaba antes, más nos alarmaba, ¿no? Te decían, es que si te pasas de cierta edad, pueden empezar ya a no ser más los niños con muchos problemas congénitos. Entonces, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. O sea, el hecho de que una pareja desafortunadamente tenga un bebé con algún problema de cromosomas es mucho más palpable y mucho más... Y para la mamá también, ¿no? Por supuesto. Me estaban diciendo que luego tanta bronca de cáncer y todo era por la edad en la que empezamos a tener bebés. Fíjate, no tanto eso, sino el hecho de, por ejemplo, que la mujer de edad avanzada, perdón que lo diga después de los 35 años, pero sí lo decimos... Más de 37, mira, se me resbala, doctor. Madrita, madrita. Y entonces, hoy pueden tener más diabetes gestacional, más hipertensión, más complicaciones durante el evento obstétrico y es por eso que hay que cuidarlas. Y aunque si bien se puede hoy embarazar a una mujer después de los 40 años, digamos que no es lo ideal. No, yo nomás les quiero decir, perdón que sea tan mala persona, pero te pasan una serie de cosas después de los 40, normalmente que sí esto, que sí lo otro. Y a eso le sumas, el rollo del embarazo, no, bueno, te vuelves loca. Sí, la verdad es que no es fácil. Hasta la paciencia pierdes. Por supuesto, es difícil criar un bebé. Que sí me concierne de manera personal, ¿verdad? Y cuando llegué con mi doctora le dije, a ver, ya tengo 30 años, quiero tener bebés, no tengo pareja y no me quiero embarazar ahorita, porque todavía no estoy lista para ser mamá. Hoy, ¿qué hago? ¿Congelo mis óvulos o qué alternativas tengo? Hoy afortunadamente existe la criopreservación, es decir, el poder estimular a una mujer obtener sus óvulos y congelarlos. ¿Esto qué hacemos? Que bueno, el día de mañana que una mujer quiera ser mamá a los 38, ella tendrá 38, pero sus óvulos tendrán 30. Así es. Entonces esto hace algunos años ya que se hace en México y que podemos hacerlo, no solo la edad. ¿Cuánto te pasó a ver? A ver, pero una cosa, ¿cuántos quieres congelar? O sea, la probabilidad de éxito es del 100%, porque a lo mejor te quedaste muy tranquila, yo ya tengo mi frasquito guardado, ¿y qué tal? Que no se dio ninguno. Qué bueno que también lo dices, porque alguien puede guardar sus óvulos a esa edad, pero eso solo es el 50% de la fórmula, el otro 50% es la pareja, ¿qué tal si él tiene un problema? Pero vamos, estás dando un paso importante al tomar esa decisión o se está dando, porque sí das una mucho mayor probabilidad, no es un 100%, pero mucha mayor probabilidad que el decidir a los 38 tener un embarazo. Y entonces el hacer eso es una medida muy inteligente que hoy se puede hacer, y no solo porque quiero preservar la reproducción por mi edad, sino desafortunadamente casos donde hay mujeres que tienen cáncer o alguna condición como endometriosis severa, en fin. Vamos, hoy la criopreservación no solo tiene quizás la frivolidad de esperar los años, sino además podemos ayudar a gente que tiene alguna patología y que podemos, que el día de mañana pueda tener perfectamente. Eso normalmente tienes que hacer una estimulación ovárica controlada, e igual que cuando se hace una fecundación in vitro, y en el momento de obtener los óvulos, en lugar de fecundarlos y días después transferirlos, los óvulos los guardamos, los criopreservamos, y pueden estar criopreservados por mucho tiempo. Eso es congelar los óvulos. Eso es congelar los óvulos, y el día de mañana que la mujer decide tenerlo, bueno, se descongelan. Entonces, obvio, hoy las tasas de recuperación son muy altas, pero no es el 100%, pero aún así la posibilidad de éxito es muy, muy amplia. Pero también la mujer tiene que estar en buenas condiciones para recibir. Por supuesto, digamos que es parte de la fórmula. O sea, también tiene cierto tiempo, no va a decir a los 55, dice, pues ya tráiganme mis óvulos, ya me decidí. Incluso psicológicamente no es lo adecuado, ¿no? Lo mencionaba Marta, el hecho de criar un bebé. Eso iba yo a la parte psicológica. O sea, digo, mi comadre, Cintia Clitvo, que le mando muchos besos, logró embarazarse de Lisa, que hoy ya tiene casi siete añitos, de manera accidental. Todos los médicos, y me consta porque yo la acompañé a varios, le decían, señora, usted no tiene habilidad ginecológica para embarazarse, se hizo todos los tratamientos, ya sabes. Me gustaba Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.